Os digo que podéis hablar, y literalmente lo primero que hago es grabar y os calláis todo de golpe. WTF, ¿qué tenéis? Un radar de grabar. Yo estoy grabando. No, 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 para, lo que pensé que pensábamos que ibas a agarrar y ibas a decir como acción o cosas así para que hablemos. No, el que quería pillaros hablando para que sea más natural, pero cogeis y cuando doy a grabar todos os calláis. No, es que, lo tenéis. Es como, WTF. Voy a darle a empezar en 3, 2, 1. Pollo. Me he asustado. Lo digáis cada vez. Ah, tengo que escribir quién dibuja. ¿Qué van a dibujar? Lo voy a gozar. A la burra. Uh. Me río de white. Lo siento. Eh, porque soy negro, ¿verdad? Sí. Eh, porque soy negro. Ya está, hecha. Ya está. Y... un poquito tiene que ver eso, ¿no? Lo bueno de que soy la vida es que puedo grabar también aquí. Sí. O sea, estoy esperando. Esa risa me hizo pensar cosas malas. ¿Sabes por qué? Oh, no. Kiko. Pero dime por qué. Oh, no. 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 Se va a pasar el tiempo. Listo. Ya está. Queda muy poco. Termine. Espera, esta es Mai. A la verga. Es que la he invitado. Hola, Mai. Uy, hola. Adiós, Mai. Adiós. Ya está. No. No, la frito. Estamos listos. No, ¿por qué siempre me haces sufrir? No, ¿quién puso esto? Lo voy a matar quien haya puesto esto, che. Le voy a meter cuchillazos. Cuidados, amigos. Cuidados, amigos, dice la verdad. Mátame si quiere. No, no, no. La fregué de nuevo. Ah, pudo retroceder. Me fue mucho la línea. Sí. Soy una son, ¿sabes? Pude haber retrocedido. Ay, no nada, ¿no? A ver. Ya está. Uy, estoy ansioso de veras. A ver. No, 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 no. Lo digo porque, eh, 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 de aquí. Puta, que se me va mucho el dedo y no puedo. Guilfred no canta. Nene no lo sé. Guilfred sé que sí que canta conmigo muchas veces. Y sé que Guil también canta. Agárrala. Pégalas. ¿Qué cojones? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Agarrar qué? Agarrame. Exacto. Mmm, ya. No lo digo ya. A ver. Antes no eras así. Basta, Guilfredín. Ni nada. Una obra de arte, dice. Mi casa estaría nervioso. ¿Qué es esto? Creo que me tocó tu obra de arte. No sé cómo describir eso. Terminé. Listo. No, no puedo decir nada más. Ay. No puedo decir más. No, no. Mi obra de arte es espectacular. Veamos, a ver, veamos. ¿Estáis listos? Perfecto, veamos. A ver. Ajá. ¿Ya he puesto alguna de mal? Sí, listo, ya. Ya estoy listo, ya. ¿A quién le te aclaraste? ¡No! ¿Tiene? Ay, pero sí se dijo. Dije que es mi boyfriend. ¡Se me fregó, güey! ¡Se me fregó! A ver, ¿cómo quedó? ¡Picasso! ¡Pico drogo! ¡Pico drogo! ¡Pico drogo! ¡Pico drogo! ¿Qué? 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 Ay, Dios. Ahora vamos con boyfriend. A ver, boyfriend. El elefante poniendo unos skins. Unos necks. Boyfriend, ah. Dicen aex. El elefante poniendo... Parece como si hubiera pasado una hormiga. Quería que era boyfriend. El elefante sufrir. Bueno, si quiere aleser. Se le va a pasar. Se le va a pasar. Mirá, igual... Igual, ojo, ojo. Si analizamos como... Como... La imagen del elefante esquiando es... Es algo... Guay, ¿fue eres el que me ha puesto eso? Mágico. Chino. 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 Ah, no más que en la torre. Claro que sí. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Oh, no. ¿Qué está pasando? Bellísimo. Hermosa me ha salido. Es una... Es una... Es una... Oh, Dios mío. No has dejado nada. Ya vea... O sea, está entre caperucita roja. No puedo... Me voy a morir. Hay algunos que no puedo ver porque esta cosa no me deja ver. Ay, que... Ay, rayos. Hola. ¿Qué? 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 O no. O lo... Oye. ¡Ay! ¡Ay Dios! ¡Esa me la quedo! ¡A ver Witty! ¡Pichula! ¡No! ¡La de la Pichula! ¡No! 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 ¡Censuren! 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 ¡Uy Witty son los demás! ¡Uy Witty son los demás! ¡Nmaybe! ¡No te metes! ¡A la verga! ¡No, Dios mío! ¡Witty que carajo es que estás viendo en los cielos! ¡Uy tócalo Harry! Dale, canta Canta, cariño Eres tú el que va a cantar, güey Ay, ¿por qué? Porque eres el primero de la fila Va, madre Morena mía Voy a contar hasta diez No es el sol que te alumbra Son tus piernas que matan Somos tres en la cama Morena mía El cuarto viene después Cinco tus continentes Dos tus medias faenas Estos medios calientes Cuando tu boca Me toca, me pone y me provoca Me muerde y me destroza Todo lo que es boca y muévete bien Que nadie como tú Me sabe hacer café Viva el café Viva el café Viva el café Viva el café ¿Quieres en un café? Viva el café, tío, ¿qué? Viva las piernas de Karol ¿A qué hora se abre, tío? Viva el señorito ¿Somos hermanos o hermanas? Hace de otro No, boyfriend Boyfriend me decía, gilipolleces Karol y Kitty en verdad son pareja Sí, de verdad, en serio Entonces ven y besame con su labio Voy para allá Sí, literalmente Esto parece Listo Agarra El que le toca Le toca y se agarra Así de fácil El teléfono está lento Rayos Sí, sí Es que me parece muy lento Pero es que hay gente Que es muy lenta Dibujando Así que me parece bien Para esas personas ¿No crees? Boyfriend Ey, los estoy escuchando Nosotros también te queremos Oh, no Sí, por ahora sí ¿Cuál es la waifu? Hasta el poder Instale a un disco del otro lado Nene bailando como una pera Pollo, pollo No mames Hola Hola ¿Qué pasa? Pollo Pollo, pollo La waifu nada Boyfriend Un fantasma raro Diciendo pollo A ver si lo reino Esa cosa Porque ya me tiene No se puede No se puede No se puede No se puede Ese me tocó a mí No sé si me habrá salido Sí Voy a hablarle En el wex Dico que me ha dado Combinándolo Pobre nene Pues el excelente No, espera La waifu entonces será Ah, creo que es Girlfriend entonces Porque nene es Me equivocado Sorry Confiterio Sí, yo soy la waifu Espérame un segundo Que estoy viendo Si puedo Si puedo insular Discord o otro teléfono Porque el dinero No me deja ir al link Confiterio enfadado Confiterio enfadado Porque es un círculo Sí Es negro Hay muchas más explicaciones ¿Qué quiere que viste? Es un negro Racista Eso me recuerda Que hay un mici blanco por ahí Denunciado, papu Por racismo Arroz quemado Arroz quemado Que pedo Que le pasa Nene Tazo Esta no acabó bien Uy, te está muerto Es mucha papa o poca Es mucha papa o poca Brasa ¿Qué pasó? Aquí sigo vivo Sí, parece que se te ha salido Ah, bueno Es porque soy negro Me sacó Racismo del juego Hay que denunciarlo Racismo Yo quiero sentir algo más No puedo acabar Siento el frío Siento mi corazón La tirpa Ante nadie No puedo Cobar Los gala Maldita sea Conexandos hermonistas Bibo 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 Bip Bibo 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 Left Right Chasels Inglés Espera, ¿estás cantando la canción de Mami? ¿Es en serio? Sí, la de tu mamá Tres, dos, uno Ok, tío, vamos con esto Empecemos Gracias Me encanta porque está lo mismo de siempre No sé por eso, no sé quién pidió cosas y lo hice así Fue lo que pidieron, señores Armas para comer helado Ay, sí, eso de las armas me encanta Se mamó, ese gemido Que no veo nada, ¿sabes? Genial, es mi tercera, enorme, genial Ahora me toca a mí Dale, chocolate de girlfriend, eso me toca a mí Ah, espera, le toco a todos ¿Qué carajo? Estoy feliz Ay, pero qué tableta, girlfriend Hoy, Willy se ha entrado en vestido No voy a negar que se ve apetitoso Un pato que va bien con ajo Oh, sí, esto sí Esto sí Esto sí, así ¿Qué es eso? Mi obra de arte, maestra Oh, sí, esto sí Oye Esta oscuridad Esta oscuridad Creer en mí Tu autoridad Solamente quiero caminar Y conquistar mi libertad Ya está Bueno Se murió, nene Voy a acabar esto Poyó